En el Centro Cultural se realizó la graduación de lideresas y líderes de diferentes comunas de Cali, que participaron en el programa Juntos por la Transparencia, que durante cuatro meses capacitó a los participantes en diferentes temas de control de los recursos. También este programa impulsa la participación cívica a nivel local, fortalece la capacidad de los socios locales y apoya iniciativas gubernamentales de transparencia y rendición de cuentas a nivel nacional. Es un proyecto financiado por la cooperación de Estados Unidos por USAID y somos un consorcio de cinco organizaciones en las cuales participan Foro Nacional por Colombia, Transparencia por Colombia, la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, La Silla Vacía y DAI, que es la organización donde yo estoy trabajando, que es una empresa de asistencia técnica de Estados Unidos para ayudar en Colombia a cambiar. La escuela se abrió hace cuatro meses, fueron nueve sesiones de trabajo cada 15 días, con un número aproximado en promedio entre 35 y 40 personas y yo creo que los objetivos no solamente se cumplen sino que se sobrepasan. ¿Por qué? Porque digamos que más allá del proceso de formación, que es en temas claves pues de transparencia, lucha contra la corrupción, democracia, participación. La gente participante de esta escuela logra llevar a la práctica los temas y las metodologías que se llevaron en cada una de las sesiones las llevan a la práctica. Decidieron trabajar barrio adentro y entrar a trabajar en las comunas para generar digamos educación alrededor de lo que son las políticas públicas, la política, la organización del Estado, el control social y educar a los jóvenes en cuanto a los que no tienen casi acceso digamos a una educación de calidad para que puedan acceder digamos a una universidad con un buen puntaje de IFETS. Entonces también nos enfocamos mucho como en la población juvenil pero también en la de los adultos, todo basándonos en temas de educación, control social, recuperar de espacio y el derecho a la ciudad. Creo que ellos hicieron una caracterización de las personas que entramos a la escuela de participación y lo que pasó fue que ellos adaptaron dinámicas para que digamos todos lo tomáramos de una buena forma y pudiéramos aprender. Fueron dinámicas muy activas, muy fáciles, donde todo tras de que nos pudimos integrar y llegamos a construir como un tejido social y construir redes entre los diferentes líderes sociales que participaron de la escuela. También fueron dinámicas muy fáciles para aprender en cuanto a conocimientos que no tenía y otros que yo tenía que reforzar. Bueno, nosotros vimos temas de derechos humanos, vimos temas de transparencia, vimos temas de cómo investigar, identificar digamos los diferentes contratos alrededor que se hace con la administración pública. También vimos cómo el derecho es cambiante y cómo el derecho no es absoluto, formas de participación ciudadana pero también la diferencia de lo que es participación ciudadana y control social pero que uno depende del otro y eso me sirve porque primero refuerza conocimiento y segundo nosotros trabajamos lo que es la educación el control social. Nosotros actualmente trabajamos en una comunidad que es Alto Menga, específicamente en Vagón Alto. Estamos trabajando con los distritos de Cali, de Cartagena y de Buenaventura y también en 15 municipios Peret. Los más cercanos de acá son en el norte de Cauca pero también en Montes de María, en el sur de Córdoba, en los territorios de los municipios de Peret porque hay un compromiso con la implementación del acuerdo de paz y todo lo que se deriva del acuerdo y en los distritos capitales porque son capitales muy importantes en los cuales hay movilización social y también el trabajo con las alcaldías porque el programa está trabajando siempre con la ciudadanía y también con las alcaldías para generar iterativamente procesos de diálogo y de encuentro en ambos lados para mejorar la gobernanza y para que las necesidades de los ciudadanos se tomen en cuenta en la administración y la prestación de servicios. En términos generales estamos hablando en un promedio de edad de personas entre 35 y 40 años, hombres y mujeres y personas de identidades diversas. Hay que hacer una observación que es importante y es que en términos de liderazgos, los liderazgos pueden ir desde liderazgos juveniles hasta liderazgos del mundo adulto. Es decir, así como podemos tener personas de 18, de 20 años, también podemos tener líderes de 60, 65 años. Y son liderazgos comunitarios pero también liderazgos liderazgos de procesos sociales. Es decir, cuando digo liderazgos de procesos sociales es que sobrepasan el tema de lo barrial. Es decir, que trabajan también en temas de red de ciudad en diferentes temas, en salud, en seguridad, en temas de alimentación, en temas de género, en temas de defensas de derechos humanos. Y digamos que yo creo que uno de los elementos más importantes y como lo decía hoy, una de las participantes de la escuela es que logran desaprendizar diferentes conceptos que tenían o que los pensaban, inclusive a veces los aplicaban de forma errática. ¿Cierto? Por ejemplo, el tema de la transparencia. ¿Qué significa la transparencia? Y el significado de la transparencia no es solamente el manejo, digamos, adecuado de los recursos, sino también en los referentes éticos y no solamente es del espacio de lo público, sino también de nosotros como personas y comunidad. Yo sí creo que ese es uno, digamos, como de los objetivos que se logran cumplir, pero ante todo que permea a la gente y hay un proceso de cambio en cada uno de ellos que me parece como importante. De cambio en relación a esos temas tan fundamentales para la ciudad, me refiero. La pregunta de qué comunas hacen parte, hay alrededor de 6 o 7 comunas que hicieron parte. Lastimosamente no tuvimos cobertura en toda la ciudad por el tema de recursos, pero ahí estaban las 6, la 8, la 10, la 11, la 15 y la 20. Ahora bien, las repercusiones que tienen son muy importantes porque la gente a partir de las agendas que construyen comienzan a identificar sus problemáticas, pero al mismo tiempo comienzan a decir venga, si yo voy a votar por tal o cual candidato, ¿cuáles son sus apuestas? Ya no solamente en términos de las necesidades del barrio, sino también en términos de transparencia y lucha contra la corrupción. Es decir, ya comienzan a hacer como una lectura crítica de las propuestas de los y las aspirantes a la alcaldía, pero también lo más importante, o mejor, no sin el pero, sino mejor, lo más importante es que a partir de enero que comienza la formulación del plan distrital de desarrollo, ahí vuelven y hacen incidencia para que esos temas que están plasmados en la agenda queden ya en el marco de políticas públicas, programas o proyectos inscritos en el plan de desarrollo distrital. Juntos por la transparencia, como dice la palabra, se enfoca mucho en la transparencia, en el acceso a la información, en la participación ciudadana, en la mejora de la rendición de cuentas y las herramientas que estamos entregando a través, entre otros, la Escuela Ciudadana de Transparencia Anticorrupción son herramientas para que los líderes y las lideresas puedan entender y hacer uso de los datos abiertos de las alcaldías, que puedan hacer uso de herramientas como SECOP, por ejemplo, que permite hacer un seguimiento a la contratación pública, de saber cómo, cuando un derecho de petición no funciona, qué tipo de acciones pueden tomar para hacer valer su derecho, o sea, a través de un diálogo directo con las alcaldías o haciendo los reclamos en la Procuraduría General de la Nación, que es el órgano garante. Entonces, en ese sentido, estamos ayudando a que haya encuentros entre los líderes y las lideresas para pasar información y conocimiento y que ellos, entre ellos, también se empoderan también, porque hay muchos aprendizajes que van no solamente desde lo cognitivo y del conocimiento de las leyes, sino también a partir de las experiencias de cada uno y cada una. Quiero agradecer al programa Juntos por la Transparencia por brindarnos estos espacios de aprendizaje, interlocución y tejido de redes con las demás lideresas y líderes que hay en esta sociedad, en Cali especialmente, y también por ayudarnos a conectar con las demás personas, conectar con otras actividades y poder aprender mucho más. ¡Juntos por la Transparencia! Entre los objetivos que ha alcanzado Juntos por la Transparencia, se encuentra capacitar a más de 700 personas a través de la Escuela Ciudadana Anticorrupción, apoyar el diseño de agenda ciudadana. En Cali, con las líderes y los líderes que se capacitaron, no solo lograron entregar herramientas a nivel metodológico, sino que crearon un tejido social importante para la ciudad y para el país. ¡Gracias! ¡Gracias!